El señor Julián Carrascal, director comercial de ASA Habloy, dio a conocer las novedades de puertas de cierre de piso, herrajes y cerraduras y las chapas digitales. Bienvenido. Y la siguiente sección es con el patrocinio de ASA Habloy Colombia. Mi nombre es Julián Carrascal, soy el director de mercadeo de la compañía ASA Habloy Colombia y hoy queremos mostrarles nuestras novedades que tenemos en cierre de puertas de piso. Nosotros contamos con el respaldo de la marca MAP, que es una marca italiana que tiene mucha experiencia en la producción de cierre de cierre de puertas de piso. Y hoy tenemos tres productos como novedad. Tenemos el Y120, que es para puertas de 120 kilos, con más de 500.000 ciclos, con un nivel de fuerza 3. También tenemos el producto de Y170, que este producto tiene la capacidad de llegar a puertas hasta de 170 kilos, con más de un millón de ciclos. Y aparte de eso, también cuenta con una fuerza graduable, que es muy importante porque la podemos graduar de fuerza 3 hasta fuerza 5. Y tenemos un último producto que es el Y300, para puertas de más de 300 kilos. Este también es fuerza graduable, que nos da la posibilidad de graduarlo de fuerza 2 hasta fuerza 6. Entonces son productos con mucha capacidad para especificaciones en obras, para puertas de seguridad. Entonces tenemos este producto de muy altas especificaciones. Si quieres conocer más productos, ingresa a nuestra página web yalehome.com.co y ahí podrás encontrar todas nuestras novedades. Este año les traemos una súper buena noticia. Traemos la marca Olimpia, especialista en herrajes y cerraduras para el tema de aluminio, para ventanas y puertas. Tenemos diferentes sistemas, tenemos diferentes productos. Hoy tenemos una gran variedad de productos digitales. Tú puedes ingresar con tu huella, con clave, con tarjeta. Y lo más importante, también puedes ingresar desde tu celular y poder tener acceso a tu cerradura desde cualquier parte del mundo.